Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Ilumbre, que mejor interpreta las canciones de Vicente Fernández Lástima que seas ajena y no pueda darte, lo menos que tengo Ganador de la tercera temporada de Yo me llamo, David Zurrego, en la feria de la bella villa, Villa Gómez Si señores, ese soy yo, David Zurrego, la voz ranchera de Colombia Yo me llamo Vicente Fernández, ganador de la tercera temporada 2014 Y voy a estar con todos ustedes en el parque principal de Villa Gómez este 15 de octubre Ya saben, no se lo pueden perder, pues allá nos vemos, chao Invita a Alcaldía Municipal y nuestro alcalde, Víctor Hugo Contreras